Con mucha preocupación, el gobernador del departamento de Santa Cruz toma esta situación como una preocupación profunda, porque lo toma no sólo como un tema coyuntural, sino como un tema que se viene arrastrando ya desde hace bastantes meses, que es una crisis generalizada en la economía boliviana, y esa crisis ha repercutido no sólo en el tema del combustible, sino también en el tema de la escasez de dólares en todo el país. Pero en el tema del combustible la preocupación es aún más profunda, porque esto afecta directamente a la economía de toda la población. Cuando a escasez el combustible también los productos de la canasta básica tienden a incrementarse y ese incremento, esa crisis económica va directamente al residuo del ciudadano. La preocupación no sólo, como le digo, es por el tema coyuntural, sino por lo que puede venir y por lo que se va a venir, porque no hay una respuesta clara del Gobierno Nacional para enfrentar esta crisis económica. Más bien tratan de negar, lo hemos visto, de los diferentes pronunciamientos que ha tenido el Presidente del Estado, tratando de negar y tratando de tapar la crisis económica con datos macros que no hacen a la realidad de la economía boliviana. Sí, es una crisis generalizada, es una crisis que la población la puede ver todo el tiempo y más allá de eso también la sienten, porque los productos de la canasta básica van a tender a subir por la falta de combustible, eso no es un misterio para nadie y eso es lo más preocupante, porque al final lo que se tiene que cuidar es la economía generalizada de la población. Y esta crisis del combustible, esta crisis del diésel va a afectar la economía de los bolivianos. Por eso es importantísimo para todo el Estado, para todo el pueblo boliviano que luego del censo nos sentemos en una mesa con todas las entidades territoriales autónomas, con las universidades y con el Gobierno Central, para realizar una redistribución de los recursos. Porque hemos visto que el nivel central del Estado es un mal administrador de los recursos. Lo que se necesita es un nuevo pacto fiscal para que haya una redistribución de los recursos y que las entidades territoriales autónomas puedan administrar la mayor cantidad de recursos posible para cubrir las necesidades de la población, cosa que ahora el Gobierno Central no lo está haciendo.